Vámonos juntos hasta las 8 de la noche, hoy 4 de febrero, que no es cualquier día, es el Día Mundial contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, junto con la Unión Internacional contra el Cáncer, hace 19 años, en pleno año 2000, tomaron la decisión de que se fijara a esta fecha como a una fecha en la que hay que crear conciencia a distintos niveles de la necesidad de enfrentar una de las enfermedades que tiene mayor grado de mortalidad en el mundo. Desde entonces, el 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Todos tenemos en nuestras familias, en nuestro entorno o familiar o amical, a una persona que se nos ha ido por culpa de un cáncer que no se previno a tiempo, o que aún, habiendo sido previsto, era lo suficientemente agresivo como para llevarse a esa persona mucho antes de lo que todos hubiésemos querido. Así que vamos hoy a conversar un buen rato sobre este tema aquí en el programa. Como todos los días, hacemos juntos conexión, Fernanda Cano, Hernán Villaurre y Renato Cisneros. Fer, ¿cómo estás, Hernán? Hola, Renato. Hola, Fernanda. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente, creo que es un día muy importante, sobre todo, a crear conciencia de la prevención. Hay mucha gente que tiene temor de ir a hacerse un chequeo, porque de repente me detectan el cáncer y ya viene todo el drama, ¿no? Yo creo que todos debemos hacernos los chequeos anuales, por lo menos, ¿no? Una vez al año para... porque el cáncer detectado a tiempo siempre tiene que... Eso. Así no tengamos... Y tenemos tantas posibilidades, ¿no? Así no tengamos ningún indicio, ¿no? Así no te encuentras ninguna bolita, no sé qué es lo más clásico en alguna parte del cuerpo. Igual tenemos que ir a hacernos el chequeo. Ojo que el cáncer es la primera causa de muerte de los peruanos. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué opciones tiene un peruano que es diagnosticado con cáncer. Hay muchas personas que cuentan con un seguro, pero ciertamente hay muchas personas que no. ¿Qué opciones tienen esas personas que tampoco tienen recursos económicos para poder afrontar una enfermedad de este tipo? Y vamos a conversar precisamente con nuestros invitados, el doctor Jorge Abel Salinas, ex ministro de Salud, que es médico pediatra, especialista en salud pública. Y también vamos a conversar con el doctor de la casa, pues el doctor de cabecera de todo el Perú, que es el doctor Huerta. Pero el firme, ¿ah? El firme, no el Bamba. Aunque quizás el Bamba también se meta. Quizás el Bamba también se meta por ahí. Tenemos el doctor... Así que exige, por supuesto, la presencia y la voz de dos invitados muy importantes. Doctor Jorge Abel Salinas, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Renato, Fernanda, Hernán. Sí, ciertamente este es un día sumamente importante. Y algo que decía Hernán al principio, a veces no acudimos a nuestros chequeos, a este tema preventivo. Dicen, es que prefiero no saber. Claro. Cosa que es un... realmente en el 2019 es algo que yo podría decir categóricamente que es un error de todos los errores. Porque cuando, primero, si nosotros observamos estilos saludables de vida, como por ejemplo el tabaco, eliminar el tabaco de nuestras vidas y de nuestros alrededores, seguramente vamos a estar ya previniendo cáncer. O si es que acudimos a nuestros chequeos, de acuerdo a nuestras edades, etcétera, probablemente podemos hacer un diagnóstico precoz. Y cuando hacemos un diagnóstico precoz temprano, el pronóstico es absolutamente diferente. Claro. Ese prefiero no saber, doctor Salinas, y aquí le entrego la posta al doctor Huerta, es precisamente resultado de... digamos, es una mentalidad que no ha vivido, no ha experimentado una cultura de prevención. El que dice, prefiero no saber, es la persona que ha crecido asumiendo que saber ya es un problema, ¿no? Doctor Huerta, desde Washington. Hola, Renato. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarnos. ¿Abrigado está, me imagino? Sí, sí, aunque no está tan frío hoy día comparado con la semana pasada. A ver, para decirte exactamente... ¿Cuánto está la temperatura por ahí? A ver, en este momento estamos, mira, a 12 grados centígrados, está primaveral. Ah, bueno, es primaveral, dice. Bueno, la semana pasada estuvimos a menos 15, eso de menos frío. Ahora, eso de hacer el programa con mi vida ya es un reto, doctor. No, no, esa ya es otra cosa, eso ya es para Cuba. A ver, mira, este relato, el tema que has puesto es muy importante, o sea, esto del fatalismo, del miedo, no quiero hacerme un examen porque tengo miedo a que me vayan a encontrar, parte de eso, ¿sabes de dónde viene? De la idea que todavía tenemos en nuestra memoria, de los recuerdos que tenemos, de lo que ha pasado con algún familiar años atrás. Por ejemplo, un hombre o una mujer que en este momento tenga cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, que ya es la época de hacerse más chequeos que antes, porque siempre hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esta persona, en su memoria probablemente tiene alguien en la casa, alguna tía, la abuelita, que murió de un cáncer en los años, ¿cuántos? 60, 70, cuando todavía la oncología no había avanzado tanto. Quizás esta persona murió con muchísimo dolor, no había mucho que hacer. Y eso es lo que tiene en la cabeza, Fernanda. Entonces, no quiere pasar por eso. Y las cosas ya no son vacías. Pero no se da cuenta que estamos en el 2019. Ya ha cambiado muchísimo lo del cáncer. Ya hay tratamientos mucho más nuevos. La detección precoz funciona muy bien. Ya la medicina paliativa da mucho apoyo incluso a un paciente terminal. O sea, estamos en una nueva etapa de la oncología, pero para el común de las personas eso todavía no lo ha fijado. Ahora, tenemos, lo comentaba al principio, mucha gente que tampoco va porque no tiene dinero, porque no tiene un seguro oncológico. Hay un seguro oncológico del Estado, pero que me parece que todavía tiene que perfeccionarse. ¿Qué opciones tiene una persona que no tiene los recursos económicos para poder hacerse un diagnóstico adecuado de cáncer y luego un tratamiento, doctor? Sí, sin lugar a dudas, y aprovecho de saludar a Elmer hasta Washington. Hola, Jorge Averde. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Al contrario, Elmer. Y ciertamente, el cáncer, fundamentalmente cuando se trata en etapas ya más avanzadas, se hace casi inmanejable desde el punto de vista económico. Sin embargo, fíjate, aquí es otra vez más. Entonces, cuanto más precoz sea, es mucho más económico, mucho más al alcance, inclusive de los programas del Estado. De hecho, el Seguro Integral de Salud, desde algunos años, empezó a cubrir algunas cosas, la seguridad social también, y luego tuvimos, yo diría con éxito, un plan Esperanza, que seguramente ustedes lo escucharon, que más allá de algunas cosas que no pudo desarrollar y que tal vez se quedó en Lima, que no pudo extenderse a los lugares donde debería llegar, por un tema múltiple, de operación, de gestión, de querer, de no definir quién debe manejar el plan Esperanza, si el Ministerio de Salud, si el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que es el Instituto Técnico, el Instituto del Cáncer del Perú, en fin. Pero al final, esas actividades, pues, es cierto, llegan no del todo bien como nosotros quisiéramos, desde el centro más sencillo del primer nivel de atención, que es la prevención y que son los preventorios, que tendrían que ser parte fundamental en el abordaje, y que lamentablemente, o vamos bajando a otros niveles, nos alejamos de Lima, esto se va perdiendo. Sí, pues. Sí, vamos a hacer una primera pausa para regresar con ustedes, estamos conversando con dos médicos de gran nivel y que son muy entendidos, además, en esta materia. Estamos hablando del cáncer, Jorge Abel Salinas y el doctor Elmer Huerta. Un tema de descentralización, un tema de economía, un tema de falta de prevención. Seguimos hablando de esos temas al regreso de la pausa. Pasarela. Seis de la tarde con dieciocho minutos, estás escuchando Conexión, tu vuelta a casa, bien informado. Estamos conversando con el doctor Jorge Abel Salinas y también con el doctor de la casa Elmer Huerta, porque hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer. Hablábamos de cuáles son las alternativas, doctor y doctor, para una persona que no tiene recursos económicos, para poder diagnosticarse, hacer un buen diagnóstico y luego un tratamiento. ¿Puede ir la gente, por ejemplo, al CIS? Sí, desde luego. El Seguro Integral de Salud tiene la cobertura y, como decíamos al principio, si se logra detectar precozmente, muy probablemente el presupuesto que tiene el CIS sea suficiente para poder controlar la enfermedad y, ¿por qué no?, después del tiempo, porque eso ya hay criterios, poder decir que se ha logrado la curación. De hecho, hay muchos cánceres que se pueden curar en un tiempo si esto es manejado oportunamente. Entonces, sí hay casos. Sí hay casos. Hay casos que se han dado, muchísimos, que a pesar de ser personas con pocos recursos económicos, pueden acceder a la cobertura del Seguro Integral de Salud. Lo que complica es cuando pasa el tiempo y ya tiene un cáncer metastásico, un cáncer muy agresivo, que no se trató a tiempo y que se requieren tratamientos muy diversos, cirugías, tratamientos no convencionales, que los puede tener, pero no los tiene en la cantidad suficiente. Ese es un tema también importante. ¿Cuál ha sido el modelo que se ha impuesto, por ejemplo, en un país con Estados Unidos, que tiene, por supuesto, otra realidad y son otros los alcances, pero igual podría también servirnos la experiencia de los Estados Unidos para el Perú? A ver, Renato, son tres elementos fundamentales que se necesitarían, y me encanta estar conversando de esto que es salud pública del cáncer en realidad. Mira, tres elementos. Uno, se necesita una población que esté informada, educada y alerta en cuáles son las cosas que se tienen que hacer para prevenir y detectar el cáncer. Uno. Segundo, necesitas una fuerza laboral en la salud, de médicos, enfermeras, etcétera, que estén capacitados para hacer esa detección y esa prevención al nivel primario. Y número tres, necesitas un sistema de salud que favorezca ambas actitudes, la del paciente, la de las personas y la del médico. Si tú consigues esas tres cosas, vas a tener un público educado que va a pedir exámenes, vas a tener un personal de salud educado que va a ofrecer este tipo de exámenes y un sistema médico que los va a facilitar. Porque, mira, la cosa no es ni siquiera tan complicada. Atención. Por ejemplo, los hombres, ¿qué tienen que hacer para prevenir y detectar? Por ejemplo, próstata, ir a conversar con su doctor una vez al año para hablar sobre el cáncer de la próstata. Desde que haga, ni siquiera los jovencitos, pues no, 50 años para arriba. Colón, en el hombre, igual, 50 años para arriba, ir con el médico una vez al año y decirle, no tengo nada, hágame el examen para saber si en mi cajita hay sangre o no. Y de frente, pedírselo al médico. Sencillo. Y eso se hace en un segundo. Tú mismo pedirlo. Claro. El tema de la incidencia del cáncer, porque claro, en este tema hay también un poco o mucha charlatanería y es muy fácil crear paranoias. Pero hay una estadística que más o menos dice lo siguiente, y espero que tú la corroborres o que la rectifiques, que dice que uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres, más o menos, en todo el mundo se les puede diagnosticar cáncer en algún momento de su vida. ¿Es así? ¿Así de grave? En realidad es diferente. Mira, es uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, Renato, a tener cáncer en el transcurso de su vida. Más grave todavía. Sí, es más grave todavía. Por eso te digo, próstata y colon en el hombre, ya les dije. En la mujer, cuello del útero. Y les cuento una anécdota rapidito. Cuando yo empecé a hacer mi preventorio acá, yo veía muchachitas jovencitas que venían de la universidad católica, que quedan muy cerca a mí y en esa época no tenían seguro. Jovencitas de 25 años, 28 años venían al chequeo. Y un día a una de ellas se me ocurrió hacerle una pregunta para ver qué me contestaba. Le dije, oye, pero tú eres tan joven, ¿cómo es que te haces tu papá Nicolaos? Entonces, la señorita me miró, me dijo, doctor, me dijo, no hacerse un papá Nicolao es como no lavarse la cabeza. Mira, pues. Mira, qué próstata de esa idea de esta muchacha. Bueno, eso es lo que la mujer peruana tiene que hacer. Es de responsabilidad contigo mismo, ¿no? Es lógico. Por eso, entonces, mujer que pida a su papá Nicolao a su médico y que esté al día en su papá Nicolao. Para la mamá, empezando a los 40, su mamograma. Y para el colon, porque el colon también le da a la mujer, igual, 50 años para arriba, pedirle al doctor que le haga el examen de sangre oculta en el excremento y la colonoscopía. Si hacemos estas cosas, mira, ahí hay como 50, 60% de las cargas de muerte de cáncer en el Perú. Con próstata, con colon, con cuello del útero, con mama. Ahora, estómago es un poquito más difícil, pulmón es un poco más difícil, pero también podrían hacerse programas. Pero una población alerta y educada, ese es el primer paso. Claro. ¿Qué importante lo que decía, lo que comenta Elmer, por ejemplo, en el tema del papá Nicolao? Fíjense, el papá Nicolao, más allá de que puedan existir, Elmer es el especialista, pruebas tal vez más exactas, no ha dejado de ser interesante y muy útil en las pruebas de papá Nicolao. No queda ninguna duda. Pero la conjunción, por ejemplo, la conciencia de esta mujer que tiene que hacerse la prueba y que además tiene que volver para su resultado porque no basta hacerse lo que también es una cosa muy común. No, ya me lo hice. Y el resultado, pues... Claro, y el seguimiento después... El seguimiento. Ahora, Jorge, a ver, mira... Jorge, a ver, aquí se ha avanzado un pasito en ese sentido. Mira, ¿sabes cuál? La responsabilidad legal. El sitio en el que se hace papá Nicolao es mandar una carta y llamarle a la mujer con su resultado. A todas y cada una de ellas. Ah, mira, bueno, pues... Estamos hablando de otro nivel, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que aquí en el Perú haya ese nivel de conciencia? Bueno, yo creo que el primer punto es precisamente lo que se hace. Este tipo de campañas, por ejemplo, es cierto, esto es de un día, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Es una cosa que tiene que hacerse todos los días. Porque sí tenemos que sembrar ese bichito. Yo me diría la preocupación, pero sí el alerta de que sí debemos estar chequeándonos, previniendo cualquier tipo de enfermedad en la población en general. Yo creo que... Ahora, ¿pero cómo hacemos, doctor, para que ese mensaje sea realmente aterrizado en una población cuyas prioridades son comer, abastecerse de agua potable, tener luz eléctrica... O ir a trabajar. Hay gente que no se lo hace porque no tiene tiempo. O ir a trabajar o conseguir trabajo. ¿Cómo le hacemos entender que la prevención del cáncer es tan vital como todo lo otro? Quizás compartir algunas estadísticas también. Por ejemplo, mira, de los cánceres que hemos hablado. Si un hombre se encuentra el cáncer de la próstata precoz y se opera, etcétera, mira, tiene 99% de posibilidades de estar curado de esta enfermedad a 15 años. Así es. Si un hombre o una mujer se encuentra un cáncer precoz del intestino grueso, ¿verdad? Ese que le dije, la sangrecita en la caquita, y se hace una operación, se le saca un trocito de intestino. Curación, 96% a 10 años. Cuello del último, 100% de curación. Claro. Claro. Quitarle el fatalismo y darle la ventaja de lo positivo. Y tampoco tiene que estar sinónimo de que te vas a quedar en la bancarrota tú y tu familia porque si te lo detectan a tiempo no es que el tratamiento te va a salir carísimo. Y bueno, tener un seguro es mucho mejor, ¿no? Claro. El que tiene el seguro privado pero también el seguro público en estos casos es mucho más eficiente desde luego porque el presupuesto podría alcanzar mucho más fácilmente. Y solo como comentario fíjense que podrían ustedes preguntar es cierto yo como pediatra podría decir que también hay cáncer en niños eso es cierto pero fíjense que los pediatras sin saber hemos aplicado vacunas hace muchos años sin saber que también preveníamos cáncer. Por ejemplo poníamos vacuna de hepatitis B desde el recién nacido pensando pues en prevenir hepatitis B y no sabíamos que también estábamos preveniendo cáncer de hígado por ejemplo y ahora también los pediatras indicamos la vacuna contra el virus papiloma humano que es uno de los responsables de provocar cáncer de cuello y terino en la mujer y otro tipo de cáncer también en el hombre naturalmente de manera que esa es otra forma de prevenir enfermedades como cáncer. Yo recuerdo cuando salió esta vacuna para ponerle a las niñas había mucho miedo porque decían que era algo muy nuevo todavía no estaba probado ¿ya está todo eso descartado? ¿ya es 100% seguro? Desde luego la evidencia es contundente la vacuna de virus papiloma humano tiene un impacto importante y ya no solamente en las niñas también se puede poner en los niños y es cierto que también se extiende a las mujeres jóvenes ¿hasta qué edades? ¿quiénes son candidatos para recibir esta vacuna? En el Perú yo me voy a referir al Perú seguramente él me lo va a comentar que mientras que nosotros todavía hemos empezado con las niñas del quinto o sexto grado de primaria que están alrededor de 10 o 12 años en otras partes del mundo se ponen en mujeres mayores e inclusive en varones cosa que todavía en el Perú no está universalizado Pero por lo pronto quien tiene una hija de entre 10 y 12 años que vaya a que le coloquen la vacuna Así es y está disponible en el Estado es parte del calendario nacional o sea que no hay para pagar por esa vacuna y se previene cáncer Wow ¿Es cierto? Sí Sí, aquí estoy hoy está Renato ¿Qué tal? Sí, aquí estoy Sí, no, te lo escuchamos porque justo pensé que ibas a intervenir Sí, no, no iba una pequeña tierrita aquí con mi cable y entonces sonaba feo pero no Ah, nosotros también lo sentimos Mira esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando hace un ratito que es la educación del público Mira el sueño de los oncólogos que era tener una vacuna contra el cáncer ya existe hace 12 años Eso, eso Mira Era un sueño Lo que era de película y la gente y la gente no lo quiere aprovechar Claro, era de película ¿No? El doctor está buscando la cura De ciencia ficción Claro Y ahora hay Y ya está disponible y la gente no lo quiere usar Y gratis Por eso te digo que información, educación del público es importantísimo algún día de repente descubren un super medicamento o algo que barra muchos tipos de cáncer y la gente porque no está educada no lo va a aceptar Ahora, para ambos doctores la prevención no solamente pasa por ir a tiempo a la consulta sino también por otras prácticas digamos de corte doméstico cotidiano o no se piensa en el consumo controlado del alcohol o el tabaco el ejercicio la obesidad o no o esos no son necesariamente aspectos de calidad Mira el reporte que sale hoy día me voy a adelantar un poquito Jorge a ver Mira el reporte que sale hoy día esta es noticia del día aquí en Estados Unidos con respecto al cáncer han documentado en una publicación que sale hoy día que el cáncer en los millennials atención ustedes muchachos jovencitos en los millennials el cáncer está aumentando los millennials son de 30 años para arriba está aumentando ya no me siento aludido escuchen seis tipos de cáncer que se presentaban tradicionalmente en personas de 60 para arriba están aumentando en los muchachos de 30 años para arriba ¿qué tipo de cáncer? por lo que ha dicho Renato la obesidad obesidad o también consumo de tabaco alcohol bueno lo del tabaco se sabe hace muchos años el alcohol de hace muchos años pero esto de la obesidad que el cáncer está aumentando en los jóvenes en seis tipos de cáncer por la obesidad eso ha salido hoy día páncreas mira páncreas cáncer de la tiroides cáncer del riñón cáncer este del del esófago están aumentando en los jóvenes y esto bueno en Perú los jóvenes los menores de 14 15 años en los últimos 10 años han duplicado la incidencia de sobrepeso y obesidad tenemos el pregunta de una oyente pregunta de una oyente ¿por qué la mamografía es a partir de los 40 si yo tengo varias amigas que han sido diagnosticadas mucho antes de los 40? excelente pregunta por el que el 88% de los casos de cáncer de la mama ocurren después de los 40 años y lo cual significa pues que el resto 12% es antes pero sería contraproducente irradiar innecesariamente a mujeres más jóvenes solo que tengan antecedentes o algo si tiene mamá o hermanas Fernanda lo has dicho muy bien 35 años es el primero perfecto bueno muchísimas gracias a los dos la verdad que podríamos estar horas de horas de horas hablando de este tema y repitiéndole a la gente además Fernanda es un placer tener invitados que juegan en pared nosotros hemos tenido que provocarnos un poquito que cuento con Velázquez que estampia con Cuevita ahí está Salina Huerta relato con Fernanda el chiquitaca acá el chiquitaca le llamo cuando la parema que jugar jugar en pared muchísimas gracias a los dos Jorge Avera un abrazo un abrazo a la distancia Elmer y también con Fernanda y Fernanda y Hernán chao dos muchas gracias Salinas muchas gracias doctor Huerta muchas gracias hacemos una pausa regresamos con mucho más aquí en Conexión tu vuelta a casa bien informada la pausa regresamos con mucho más aquí en Conexión tu vuelta a casa bien informada la pausa